Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Hey mami, ya tu sabes que Solo baila que te quiero ver Después de aquí nos podemos conocer Pide lo que quieras y yo te voy a complacer Solamente déjate envolver Así que mueve ese cuerpo bien rico Muévelo, muévelo, ponme loquito Dame un chacecito y nos vamos a un sitio solito Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Este va a la discoteca Esto se hizo para romper la disco Todo el mundo pegando brinco Todo el mundo pegando brinco Eres diferente y me mira fijamente Me cautiva tu mirada y me llegas a la mente Eres sorprendente y me hipnotiza Y como baila la piel me eriza Mueve tu cuerpo como nadie Sigue bailando, no te pares Que la rumba está encendida Todo el mundo con la mano arriba Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Escucha bien Como ella nadie lo bailaba Me puso loco como lo maniaba El micro chocando la mirada Me hace bien llegar la cosa no perdía nada Se decidió a bailar conmigo Y la lleve a un mundo distinto Su movimiento y su tumba Me dejó descontrolar Baila conmigo, baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Baila conmigo, esta noche te quiero ver Baila conmigo, baila que te quiero ver Pa, 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 sensual Pa, 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 pa Conmigo, te quiero ver Baila Mami So te piensas Mami, solo da muchas Si quieres, si quieres un trazo o solo un romance Te quiero a quien quieras que yo estoy a tu alcance Baila Conmigo esta noche te quiero ver Baila Conmigo Baila que te quiero ver Baila Conmigo esta noche te quiero ver Baila Conmigo Baila que te quiero ver Ey, otra vez Rey vacilo, la perfección La alfilería pesada Mr. Tigre Records Ven pa' ver producción Tio Máximo Oye nena Y ya tú sabes que La perfección